¿Cómo funcionan las antenas? Las antenas de telefonía son las intermediarias de la comunicación entre un usuario que realiza una llamada de voz o envía un paquete de datos y otro que lo recibe. Hay antenas situadas en los centros urbanos para cubrir la demanda de usuarios en general y otras focalizadas en puntos de especial concentración de gente, como grandes avenidas, estacionamientos, túneles o lugares donde la señal de las antenas necesite refuerzo. Hay antenas que emiten una señal amplia para abarcar grandes zonas. Este tipo de antenas se pueden encontrar en cerros o puntos estratégicos en altura. Hay otras antenas que dirigen su señal a puntos específicos. A esto se le denomina alumbramiento, ya que literalmente dirigen su señal hacia un punto de demanda recurrente, como por ejemplo una carretera. Así, si un conductor se saliera de una carretera alumbrada por una antena, se estaría apartando también de la zona de cobertura y perdería la señal de su teléfono. Otro factor que influye es la congestión. Por ejemplo, si estás en un lugar donde muchos usuarios requieren el uso de la misma antena, al estar conectados o llamando, el nivel de respuesta de esta será menor por intentar atender la demanda de todos. También influirá la distancia que te encuentres de la antena más cercana. Además, existe el efecto llamado respiración, que se refiere a la concentración y desconcentración de la señal según la cantidad de usuarios que estén usando esa antena. Así, si un usuario está hablando al límite de la cobertura de una antena, a medida que una cantidad importante de usuarios se conectan con la misma antena, la señal puede verse afectada al contraerse para satisfacer a todos los usuarios. Y es que las antenas tienen que responder a las necesidades de millones de usuarios. Pero en tu teléfono, tú también transportas una pequeña antena de muy baja potencia que también influye en tu recepción de la señal para estar en comunicación con las antenas. En resumen, la buena comunicación con las antenas depende de tu cercanía con la antena, la dirección del alumbramiento, la congestión y respiración de la antena y la antena de tu equipo. ¡Gracias!